En conferencia de prensa por parte del Partido Acción Nacional, se dio a conocer que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas hizo una violación de principios electorales, la garantía del divino proceso y los artículos 14 y 16 de la Constitución Mexicana. De los lineamientos, también consideramos que existe una incorrecta valoración de las pruebas, toda vez que del documento que se presume que no presentó el PRD, evidentemente lo que no se presentaron fueron las actas, pero se presentó una documental de la cual se desprende que el PRD en su momento, el día 27 de marzo, en tiempo y forma, se presentó y decía que el PRD había aprobado debidamente el convenio de coalición, las plataformas electorales y el ir en coalición, entonces son los requisitos que pide tanto el artículo 87 como el artículo 12 de los lineamientos. A su vez, el dirigente del Partido Acción Nacional, Arturo López de Lara, afirmó que se exige justicia y que se espera que, en este caso, se debe de tomar las manos en el asunto por este atropello. Los militantes de Acción Nacional se han visto agredidos por dichos motivos. Bueno, ahorita lo tenemos que hacer, no podríamos hacerlo en la Ciudad de México, según explican, porque no es una elección de gobernador, sino es una elección intermedia, tendríamos que irnos a Monterrey, y ahorita lo que estamos haciendo es agotar las instancias. Al fin de cuentas, también, pues bueno, veremos a ver de qué estamos hechos los acatecanos en las instituciones, ¿no? El motivo por el cual se realizará esta impugnación es por un rechazo que se dio ante la alianza que se creó por parte del Partido Acción Nacional, ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto Federal Electoral. Con imágenes de Héctor Vázquez para México Explorer, Alberto Núñez. ¡Gracias!